¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? Aquí Titorre Transmitiendo, Mafia, edición definitiva, modo difícil. Continuamos nuestra aventura justo donde lo habíamos dejado en el anterior episodio, capítulo de Sara, 1932. Esto ya lo habíamos visto, así que lo omitimos. Y vamos directamente a lo que es el paseíto, ¿no? Acompañar a Sara a casa porque recordad que había unos tíos que querían problemas con ella, ¿no? Bueno, veamos qué pasa, locos. No sé qué van hablando, ¿eh? Ah, del padre, ¿no? De Luigi. Mira cómo barra la señora. Señora, le tiré el trapo. ¿Qué? A Poli no le gustará, dijo. ¿El qué? ¿Que viva aquí la tía esta, la Sara, o qué? Pues no tengo ni idea, locos. ¿No puedes llamar antes? Llamo, llamo. F. Por cierto, cambié alguna que otra tecla, ¿eh, tíos? Porque me estaba dando problemas a la hora de jugar y tal. Me era un poco incómodo el tema de esquivar y eso. Y lo he cambiado a otras teclas, ¿vale? ¿Es para mí? ¿Quién es esta tía? Bastará. La nonna dice que eres un ángel. Tiene que ser Tommy. Sara nos ha hablado... ¡Uy! Sara nos ha hablado mucho de ti. Ah, sí. Hacen buena pareja, ¿verdad, tíos? La Sara y el Tommy. ¿Hola? La casa por dentro está un poco en la M, tíos. No hay mucha... No sobra ahí mucho el dinero, ¿eh? Mira para ese tío ahí agarrando a la tía. Eres muy amable. ¡Suéltala, señor, hombre! ¿Qué me grita ahí la tía? Bueno, pues... A ver dónde es el piso de la Sara, ¿no? No acabes muerto por mi culpa, Tom. Ya. Mira para ese mujeriego de Santa Pani. Y lo mejor que se te ocurre es... Se ha quedado buena noche para pasear. Vas muy rápido, Sara. A mi nora. Va a querer unas flores, ¿no? ¿O qué? A ver, dame. ¿Cuánto cuestan? No, gracias, dice. No, gracias. ¿No me compras flores? Si quieres que tengamos una cita de verdad al vino, solo acompañarte a casa. Te regalaré las flores. No, me encantaría. Pero papá se opone a que salga... Amigo, el Tommy quiere algo formal, ¿eh? Ojito. Vale, vale, vale. Pero mira, aquí la gente está toda enamorada por la calle alante, tíos. No quería decir nada porque sé cómo eres. Mira estos dos aquí. Mira dónde tiene la mano ese tío. Da la aprobación el Luigi, ¿no? Al padre, ¿no? No durarías mucho. No durarías mucho. Ayudaré a esconder los cuerpos, ¿eh? Hostia. Ojo. O sea, que le caigo bien a la Sara, ¿no, tíos? Tendrás tus flores. Tendrás tus flores. Vale, vale, vale. Ya quiere ir al cine. Ojo, estos son los seguros los que buscan la fiesta, ¿no? Ya era la hora, guapa. Es que ya no nos quieres. Es que ya no nos quiere. Va a haber que reventarlos, ¿no, tíos? No te pongas así, muñeca. Dejaremos que tu novio mire. Qué desgraciado. Vamos a tener problemas. Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica. ¿Qué dice este flipado? No somos escoria. O estrenéis zapatos de unibón. Este no saben quién soy. Este es el último aviso. No somos idiotas. Ya sabemos quién es. Oh, sí. Ya saben quién soy, ¿eh? Y aún así vienen. Ojo, ¿eh? Está acabado el salir y es cuestión de tiempo que Morelos le dé el finiquito. Habrá que ver eso, ¿eh? Contra vosotros me basto solo. Ojo, ¿eh? Que se viene, ¿eh, locos? ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara. Sí, sí, se viene, locos. Se viene. ¿Qué letra pone? La T. Vale, vale. Me estás zumbando mucho, ¿eh? No tengo arma, ¿eh? Vale, cojo esto del suelo. Necesito coger eso. ¿Qué botón es? ¡Cógeme eso! ¡Machácalo! ¡No le puedo zumbar! No puedo, tíos. No me deja golpear. ¡No me deja golpear! Por mi madre. Da una lección a los macarras. ¡Ahora sí! No entiendo por qué no me deja golpear. Me piro de ahí, ¿eh, locos? Me piro, ¿eh? Ah, no. Bueno, vale. Va, que tengo que volver, hostia. Tengo que volver. ¿Será que tengo que pegarle a este? No. Es que no me deja golpear. Parar, 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 locos. Parar. ¿Qué botón es para golpear? Joder. Controles. En la Q. Contraatacar en la T. Cuerpo a cuerpo en la Q. ¿Será eso? Vamos a probar, a ver. Sí. Es en la Q, locos. Es en la Q. Vale, es en la Q. Yo dándole al botón del teclado, locos. Yo simplemente esquivo y te reviento. Toma, me cago en tu madre. ¡Bum! ¡Dios! Y los otros se quedan mirando, ¿sabes? Si es que no tiene nada, ¿eh? No tiene nada, ¿eh? Una vez que sabes los botoncitos. Venga, ven tú. Ese tiene una navaja, eh. Cuidado, ¿eh? Dios bendito, los reventé, ¿eh? Pero están muertos, yo creo, ¿eh? Dame el pincho este. ¿Será que...? ¿Qué pasa aquí? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Dios, con el cuchillo, tíos. ¡Dios! Cuidado, locos. Otro más, ¿eh? Cuidado. Es lo mejor que tus amigos. Venga, vamos. Si es facilísimo, tío. Si es facilísimo, no tiene nada. Simplemente esquivas y golpeas. ¡Bum! 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 Es duro el pavo, ¿eh? Es duro, pero... A ver si aprendes. ¡Dios! ¡Dios! Ve con Sara. Salta esto. ¡Bum! ¡Dios! Lo reventé, tíos. Yo le estaba dando al ratón todo el rato y no podía, ¿eh? Era con la T, con la Q, tíos, con la Q. Debería cambiar eso, ¿no? Hay que mirar con el arma, ¿eh? Si es con la Q o no. Si el arma es con la Q, quiero cambiarlo al botón izquierdo del ratón, ¿eh? Bueno, llegamos al piso de Sara, ¿no? ¿Va a haber fiesta, no? ¿O qué? Claro que sí, joder. Hostia. Lo dudabas. A ver si piensas que me voy a quedar fuera. A ver cómo es el piso. Vale. Pero pongo un whisky, ¿no? Un whisky chelly. Trae un whisky chelly. Para poder bailar. Como en una discoteca. No parece tan grave, dice. ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien. No tienes que aguantarte. ¿Qué? Se nota que te duele horror esto. Si vas a fingir, pídele a Polly que te goza. Bueno, la tía, ojo, ¿eh? ¿Qué tienes? Cortesía del don. Eso es. Claro que sí. Pero hay que acabársela entera, ¿eh? No, no, tiene que beber ella. Si bebemos nosotros no tiene sentido, tío. Bien. Bien. Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se quece al casero del alboroto. Joder. Tú ve rápido, por favor. Me llevará lo que haga falta. Las puntadas chapuceras de Han. Tiene genio, ¿eh? La Sara, ¿eh? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre. Ojo, y ahora a nosotros, ¿eh? Eso es. A veces mi madre se cabreaba con Luigi. Se hizo un experto en esquivar platos. Así que un día ella le clavó una aguja de calceta. Le atravesó la mano. Joder. ¿Y eso? Porque... Era una borracha. Fea y celosa. Uh. Ya está. No es mi mejor obra, pero... Bueno. Esta cicatriz me servirá para... Ya nos lo vendó y todo, ¿eh, tíos? Hoy te quedas aquí. Oh, claro, claro. Claro. Más si cabe con esos tipejos buscándote. Sí, hombre. Están muertos. Me van a estar buscando. Vale, de acuerdo. ¿Tienes una manta de sobra? Pero Tommy... No. Y no hay calefacción. Bueno, pues habrá que arrimarse, ¿no? ¡Ay! La Sara ya está de vuelta, tíos. Al final serán novietes, ¿eh? O sea que... Claro. Claro que son novietes, ya. Hacen buena pareja, ¿eh? Capítulo completado. Sara. Bueno, loquetes. Me diréis. Qué cabrón, Tito. Sí, pero es que el episodio de hoy no puede ser más largo porque, ya os digo, estaba mirando hace un momento el reloj. Voy con bastante prisa el día de hoy, ¿vale? Este vídeo tiene que estar listo para mañana, así que... Pues nada. Un vídeo corto, pero es un capítulo completado el de Sara. Por lo menos ahora ya sé que se pega en la Q y se esquiva en la T, ¿vale? Que es algo importante. No obstante, vamos a ver cómo empieza el siguiente, ¿vale? Eso sí. Y me voy pitando, ¿eh? Me voy pitando. Mejor que te acostumbres. Seguimos en 1932, ¿eh? Es intolerable. Sara está bien, jefe. Yo estaba con ella. Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra. Puede que no tenga hijas, Tom. Pero haría lo que fuera por ella. Yo también. Como todos. Claro, jefe. Lo que sea por Luigi y Sara. ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? Los haré picadillo con mis manos. El poli este. Profecemos protección. Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa, ¿quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección. Rompedles hasta el último hueso. Vámenos, ¿eh? Destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar. ¿Dónde se esconden? Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chagnatown. Seguro que Big Piff sabe algo. Tommy, ve a ver a Vinny. Necesitamos armas. Después nos vemos donde... ¿Y de acuerdo? Eh... Dejadlos tirados en la calle. Quiero que todo el mundo sepa que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos. Yo creo que el de las gafas nos va a traicionar el contable. No sé por qué, tío. Me da la sensación, ¿eh? Este. Este de las gafas, ¿eh? Mmm... No me da buena vibra, ¿eh? ¿Quién será Biff? No tengo ni idea de quién es Biff. A ver qué dice. Vale. Habla con Vincenzo. Vale, loquetes. Pues nada, por aquí lo voy a ir dejando, ¿vale? El episodio lo doy un poquito más corto, pero ya os digo, voy un poquito escaso de tiempo. Así que no os parezca mal los que estéis siguiendo la serie. No obstante, en el siguiente os lo compenso y os traigo dos, ¿vale? A no ser que sea muy largo cada uno de ellos. Entonces, no. Pero si son de 10 minutos cada episodio o de 15... Mira, aquí está Sara. Hola, cariño. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Limpiando la mesita? Vale. Si son de 15 minutos cada uno o así, pues os traigo dos, ¿vale? Nada más que deciros, tíos, por aquí me despido de vosotros. Hemos aprendido a pelear, hemos dado ya una mallera ahí, una buena tunda. Y me imagino que las cosas se iban a ir complicando desde este punto en adelante. Así que, muy atentos. Me despido de vosotros con de todos los días. Tema de suscribiros al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo si os ha gustado. Y nos vemos mañana, en el siguiente. Bye, bye. Tito es un avioncito. Tito le gusta volar. Tito es un avión muy especial. Y hasta por el mundo sin cesar. Tito es un avionquián.